Con diversas pláticas en escuelas de la isla, se busca disminuir violencia a temprana edad, en algunos de los casos, hostigamiento hacia las mujeres que están dentro de las aulas escolares. Así lo dio a conocer Aurora Miranda Novello, delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en la Isla. Esta vez nos tocó trabajar con alumnos del CONALEP, llevando la prevención del hostigamiento y acoso sexual, en los dos turnos, vespertino y matutino, y tuvimos, ahora sí, la presencia de 220 alumnos divididos en ambos turnos. Una etapa en el noviazgo, violencia en el noviazgo. Es muy importante que los jóvenes detecten cuáles son los puntos cuando están viviendo violencia y que ellos deben entender que cuando hay un agresor, sin que ellos, pues dicen que quieren a la persona, la aman y todo, pero esas personas pues empiezan a hostigarlo, en qué forma, ya no les dejan tener las mismas amistades, a veces con sus mismos familiares, les quitan el celular, les ven los mensajes, les bloquean ciertas amistades, entonces esos son muy puntos, son puntos rojos. Cuestionada sobre las estadísticas en la atención que sufren las féminas en el municipio, Aurora Miranda destacó, han disminuido dichos casos que son atendidos, afirmó, se espera finalizar el año con una cifra menor a lo actual. En el mes de julio es el que tuvimos un alto, que tuvimos 48 mujeres atendidas, ahorita estamos en el mes de octubre y ya bajó demasiadamente, son 23 mujeres que se han atendido, y ahorita esperemos terminar lo más bajo que se pueda, y esto es con la ayuda de las jornadas, los primeros días, los primeros meses, ahí va la continuidad, pero ya casi al finalizar su proceso, pues dejan de venir ellas. Es una quita que nosotras estemos monitoreándolas, y cuando regresan, desgraciadamente, viene mucho peor que la primera vez. Entonces yo invito a todas esas mujeres que ya empiezan a dar un proceso, que se empiecen a amar, a querer, y empiecen a terminar sus procesos, como debe ser, ¿por qué? Por su misma protección de ellas. Miranda Novello comentó, en próximas fechas iniciará la atención mediante personal de Secovim dentro del centro comunitario, que estará ubicado en las inmediaciones del Parque Mariposas, donde se buscará avanzar procesos correspondientes de quienes cometen estos actos. Dijo, de igual forma se realizarán otras actividades. A partir del mes de domingo van a empezar a venir. En horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde van a estar atendiendo a todos esos procesos, todos esos casos que nos mandan tanto los jueces orales como la fiscalía, para que estos hombres tengan un proceso y empiecen ellos a prevenir la violencia hacia la mujer.